¡Oh Brunexer! ¿Otra vez aquí? ¿Qué vas a hacer? Bueno amigos, como ya saben, con todo el apoyo que están dando otra vez Brain decidió patrocinar este video. La apuesta que es alta oportunidad, en serio, como ya le vengo diciendo denle una oportunidad al navegador, es el más rápido. Es el más rápido de todos, el más seguro y podés ganar plata usándolo. ¿Qué estás esperando? ¡Voy! Y encima, si lo usás, a mí me das alta mano. Pero en serio, no sé la mano que me dan para seguir trabajando con ellos. Así que ya saben, link en descripción. Descárguenselo con mi link. La tía agarró y dijo, vamos a hacer un asadito y fueron a comprar la carne. ¡No! ¡No! ¡Mi mejor amiga! ¡Hola Miquish! ¡Hola! ¿Cómo va amiga? ¿Tú bien? ¿Qué onda? ¿Cómo anda? ¿Qué hacen? Todo tranquilo, nada, acá, playando secuencias, como dicen acá los vados. ¡Todo bien! Nada, estaba por dormir, pero dije... ¿Qué estás haciendo? ¿Hace frío por ahí? Estaba viendo... ¿La hice? ¡Uf! No, la hice de estar... ¡Oh! ¿Qué película? La hermana de Loki, pa. Ella es la hermana de Loki. ¿Saludala? ¡Hola! Él es mi papá. ¡Hola! Le dicen al ruso. ¿Por qué todo el chat están poniéndonos? Si yo y Hielo somos amigos. ¿Qué tiene, mano? No sabés lo que le están poniendo en su chat. Ah, yo no estoy viendo ningún chat, así que me van contando. Claro, es como que estamos hablando en código, ¿viste? Bueno, yo estaba por dormir y dije, bueno, ya era, me uno un rato porque de seguro no me voy a poder dormir. Así que acá estoy. Claro. Yo, bueno, me mudé hace poco. Ah, re instalado. ¿Pero qué onda? ¿No vivirías ahí? Sí, bueno, pero soy menor todavía. Mi amiga no me creían que tenía 16. ¿Qué parezco de más años? ¿Parezco de más edad? No, Monti. Ey, yo cuando tuvimos nuestra primera llamada y simplemente modifiqué unos pares de números y te dije que tenía 18. O sea, yo te dije que tenía 16, pero vos entendiste que tenía... O sea, no, no, vos entendiste que tenía 18. Vos entendiste mal. No, no, es que me mentiste un zoom, me mentiste como por tres zooms. No, no, vos entendiste mal. Yo siempre te quise decir que te tenía 16, pero entendiste mal. No, 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 no. Es más, o sea, están las pruebas, hay clips, hay todo. Oye, pero entendiste mal, pero no pasa nada, un malentendido lo tiene cualquiera. Sí, un malentendido que son dos años, pero bueno, eso es. Oh, qué ganas de salir. ¿Y salgamos? Sí, yo tengo una gana de salir, es al lado con mi amiga. Una fiesta así, con otro espino. Uno puede salir con un amigo. Pero es el... ¡Viva! O sea, para comerte todas, todita, si estás tú, feda. Bueno, una vez me mandaron, escuchá, porque mi hermano así, mi hermano no es muy amoroso conmigo, o sea, él, no, tipo, en el medio del stream me tira así, puta mierda, cosas así. Y una vez, una vez me mandaron así un chat, tipo, una chica me chateó diciéndome como que me haga respetar y que no deje que mi hermano me trate así. Yo dije, o sea, toda la vida me trató así, es como... ¿Mi hermano? No, bueno, es que bueno, tiene una forma extraña de mostrar... Siete fondos, mamio. Lo que siente. Y bueno, cada uno con sus formas, qué sé yo. ¿Qué opinás, Locra, del nuevo tema de los Q? Ido, boludo, Ido. ¿Vos cero? Vos, estoy más sobria. ¿Qué te pareció? Está rebueno la concha de tu madre. ¿Cómo? Eh, no, pero sos amigo, ¿cómo que estoy rebueno? Nah, ya está frayando. No, estoy en coa inca. ¿No tenías mi gente que querías mostrar a mí y ahora me decís que estoy rebueno? Bruno, 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 Bruno. ¿Qué? Prestá más atención, prestá más atención. Uh, bien retado. ¿Qué? Yo no tengo parecidos. Eh, Feda, ¿vos sabés a quién te parecés? A Miss Universo 2019. Tirale, parecés al amor de mi vida. Eh, te parecés al amor de mi vida. Eh, decíle, decíle, te parecés a todo lo que algún día soñé. Te parecés a todo lo que algún día soñé. Bruno, ¿te puedo decir a quién te parecés? Sí. Al padre de mis futuros hijos. ¡No! No, y para tener hijos hay que... ¡Nasi, Bruno! Ahora le voy a hacer. Estoy estéril. Estoy un pelotudo. Bueno. ¡No, no, 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 no! Bruno, te estaba preguntando. Sí. ¿Sabés cuánto peso un oso para hablar? Lo suficiente para romper el hielo. ¿Qué onda? ¿Cómo va? ¿Estoy tranqui? Estoy tranquilo. ¿Me extrañabas ya? Sí. Última... Elo, nos hacemos un Zoom privado y hablamos los dos. Eh, ¿por qué quieren hacer ranch aparte? No, estoy hablando con Elo, boludo. Regi, las quieren hacer ranch aparte. Están rezo y al poni. Eh, bueno, ¿qué onda? ¿Cómo estuvo la fiesta, Ibai? No aguanto, no aguanto estar afuera de mi casa, te juro. Es como que ya me acostumbré a estar acá y ya. ¿Qué onda? Ah, ¿y vos, Feda, sos de salir así o no te gusta más estar en tu casa? Lo que más te gusta a vos, Cortés, si querés que no me guste salir, no me gusta salir. Ah, pero no sé, ¿qué te gusta a vos? No, me re gusta salir. Y a vos se lo... Mucha gente del clima en Buenos Aires. A mí me encanta salir, pero fanática. A mí me gusta salir de noche y volver de día con 10 llamadas para... Y levantar... Eh, Ibai, tu silla tiene luces, es muy épico. ¿Te gusta? Sí. Genial. Los tatuajes te quedan re lindos. Gracias, corazón. A mí también, ¿sabés que me gustó mucho, Ignito? Cortecito de pelo. Escuchame, o sea, vos te tratan de corazón, vos también tenés que tratar de corazón. ¿Vos no te vas a venir a esto al lado, Bruno? No. Especialmente, ¿qué lado? Y para acá, para donde vivo yo. Va, ¿te hacés el viajecito? Cuando quieras, corazón. ¡No! Vos sos como eso que decís, no te da los huevos. Bruno, si yo te digo, la semana que viene que ahí hacemos un stream acá. ¿Te da o no te da? Me da. ¡Me rueda! ¡Ya está! ¡Ya está! Lo dijiste, era gente de testigo. ¡Ya está! Hay mucha gente de testigo, ya lo puedo decir. Eh, yo te re veo, escuchá, te re veo con la guacha ahí, pegando el streamcito ahí. ¿Vos vas a estar en el chat? Sí, Bruno, no, Bruno. Sí, Bruno. No, Bruno. Igual le daría un besito en vivo, ¿no? Si ella quiere. Depende de lo que surge. No sé, veremos en la situación. A ver si venís. Sí, si te dan los huevos, porque vos sos medio... Vos sos que yo te quiero mucho, pero no sé qué está pasando acá. ¿Te parece que esta charla la tenemos que dejar por otro momento, Bruno? Sí, está. Cortando. ¿Qué pasa, tía? Sí, hurá, ahí voy. ¡Ahí voy, hurá! Vamos a jugar un juego así nos conocemos todos más, creo yo. ¿Jugamos un juego nunca o nunca? ¿Pinta? Eso, eso iba a decir. Todos tienen algo para tomar, aunque sea agua, ya fue para tomar. ¿Qué nos abandonó? No, juguemos. ¿Está en el baile o no? Sí, corte. Y va, no, pero es para jugar, no sé. Bueno, para, empiezo yo con la pregunta. ¿Puedo empezar yo con la pregunta? Dale. Yo nunca, nunca me gustó Bruno. Río de Sobeza. Para, esprayate, porque hay, o sea, me gusta así físicamente. Lindo, chabón. ¡No, Lugra! Lugra fue el único que tomó. No, no, no. Puedo explicarlo, puedo explicarlo. Lugra fue el único que tomó. Bueno, Lugra, te quiero. Oh, terminó el video. Amigos, recuerden descargar Brave, que tiene el link en la descripción. Gracias por mirar, gracias por ver. Los amo. ¡Tú no! Yo ya no sé fingir, esto es for real, vota a regir. No me sale dormir, de noche escribo, tremendo lío. Mi cabeza está a mil, no siento frío.